L1 se refiere a lengua materna y lengua materna, el concepto de materna ya entrega una dimensión fundamental que tiene en la vida, en el desarrollo de un ser humano, la L1. Es materna porque tiene que ver con vínculos que son profundos, que son estrechos, que son perdurables en el tiempo. Es el vínculo de un nuevo ser humano que nace y comienza a desarrollarse en el seno de un hogar, de una familia, de una comunidad y donde hay personas que son particularmente relevantes. Y normalmente en la mayoría de las culturas se asocia a la madre con ese papel tan relevante en el desarrollo de ese niño, de esa niña en los ámbitos más amplios, en los ámbitos sociales, en los ámbitos comunicativos. Ese desarrollo de esa L1 va cargada de lenguaje, de lenguaje verbal, pero va vinculada fuertemente al afecto que tienen la madre, los padres, la comunidad cercana por ese niño y esa niña. Va vinculada a emociones, va vinculada a alegrías, va vinculada a respuestas a necesidades profundas que tenemos los seres humanos desde que nacemos. Y entonces a mí me parece siempre muy relevante que se llame materna. Pero en la cultura actual yo creo que casi debería ser lengua materna, paterna o algo así, ¿no? Que encontráramos una fórmula para el papel relevante que hoy día felizmente tienen también los padres. Pero siempre manteniendo ese sentido, esa connotación. La lengua materna se construye, surge de una relación de afecto, de una relación de protección, de una relación de apoyo. Y entonces esa que los niños escuchan en su entorno al nacer, esa que ellos tratan de comprender en las primeras semanas y meses de su vida, esa que les permite ir conociendo y explorando el mundo que los rodea, esa es la L1. La L1 por eso es fundamental, porque nos hace ser quienes somos. Ahí se construye una base que va a tener consecuencias, que va a tener efectos a lo largo de nuestras vidas. Y por eso es tan relevante que todos los niños, que es un derecho humano, es un derecho humano a que todos los niños y niñas mantengan esa lengua que los apoya, que los acoge, que les entrega un vínculo de apego a unas personas que son la familia y a una comunidad que es su entorno. Ese derecho no siempre se respeta. No siempre se respeta. Y desgraciadamente no se respeta con aquellos y aquellas que son más débiles, que son más frágiles. Porque son minorías o porque son mayorías minorizadas, en que la sociedad mayor los invisibiliza. Y dice, ellos hablan lenguas, que no se habla en todas partes, entonces ellos deben aprender nuestra lengua, porque nuestra lengua sí es importante, porque se habla en muchos lugares. Y entonces a esos niños y a esos niños se los acalla, se los silencia y se les dice, tu lengua no sirve, vas a venir a la institución escolar y aquí sí te vamos a enseñar la verdadera lengua que va a ser útil. Y eso hace que esos niños y esas niñas estén poniendo en riesgo el desarrollo de todos sus potenciales. Ahí se están poniendo en riesgo las posibilidades de que ese niño o esa niña aprenda con toda su capacidad intelectual, se desarrolle y se socialice con otros, con toda su capacidad de inteligencia emocional. Y que pueda aprender con calidad. ¿Continúo? Sí, sí, sí. Ok. Justamente la institución que debería asegurar que eso tan valioso, tan maravilloso que ha construido un niño o una niña que parece que en la familia siempre es un milagro, habló, dijo las primeras palabras, está nombrando cosas. Es muy inteligente este niño o esta niña, mira cómo habla y luego llega a la escuela y la escuela que debería ser quien acoge y dice, mira todo lo que sabes, sigamos adelante, le dice no. No, eso no es útil en el currículum. El currículum te va a entregar otra lengua que tú vas a tener que aprender y eso que debería ser la segunda lengua. Pero el colegio hace una especie de simulación que es muy perjudicial para los niños y les dice, desde ahora tu lengua, uno es esta otra. Y eso no es posible. Eso es voluntarismo, pero la naturaleza de los seres humanos no hace posible que por decreto, porque una institución lo decreta, desde hoy esta es la lengua que vale. Y ahí tenemos los resultados que tenemos en la calidad de los aprendizajes de los niños y niñas que son castellanizados, niños y niñas indígenas que llegan con cientos de lenguas a las escuelas en los diversos países, donde hay comunidades y pueblos indígenas y se les impide, se les cierra puertas, se les cierra ventanas, se les impide que su inteligencia crezca como para todos los niños, que su corazón se llene de experiencias placenteras, de sentirse importante, de sentirse útil, y los niños empiezan a experimentar en esa otra lengua que se les impone, el que parece que no son capaces. No entienden, no saben, no responden lo que pareciera que los maestros esperan de ellos. Y entonces es muy perjudicial. En cambio, todos los niños y niñas son capaces. Si se mantiene esa continuidad en el desarrollo de la L1 y se le empieza a enseñar una segunda lengua, y una segunda y una tercera, si eso se hace manteniendo este tronco vital en su vida, van a crecer muchas posibles otras lenguas. L2, si son lenguas, la L2, su diferencia de la lengua extranjera, en que la L2 es una lengua que se habla en el entorno de los niños. El niño tiene su lengua materna, su L1, que domina, y en el caso, por ejemplo, de Guatemala, puede que su L2 sea el castellano. En general, es el castellano que habla mucha gente. Y para los niños hispanohablantes que tienen el castellano como L1, si viven en contexto, en ciudades donde hay personas que hablan alguna lengua maya, pueden aprender esa como L2, porque tienen en su contexto con quienes practicarla. Sin embargo, cuando lo que se enseña es una lengua que no se habla por las personas del país, sino que se habla en otros países, esa es una lengua extranjera. Ese niño o esa niña va a tener más dificultades para encontrar a personas con quien practicarlo. Entonces, ahí es la distinción entre L1, L2 y lengua extranjera.